Me voy a dirigir al presidente del Senado de la República y al Senado de la República. A partir de este momento, 9 de octubre, presento renuncia irrevocable como miembro del pleno de la Junta Central Electoral. ¡Punto! ¿Por qué? ¿Qué pasó, magistrado? ¿Qué pasó, magistrado? ¿Qué pasó, magistrado? ¡Suscríbete al canal!